O sea, tú entras ya en tiradera con énfasis, diciendo que te gusta más el flaco que el moreno. No, porque ahora es la contraria énfasis. Que el tipo de que va acá, entonces no tiene cerebro. Porque yo... Improvisando, entonces yo te desheredo, y si me ponen a buscar, entonces tú sabes, yo prendo... Ok, eh... ¿qué decía? Me emocioné, me emocioné. No te emociones conmigo, que te doy lo tuyo y... ¿Qué es lo que tú me vas a dar y que te emociona? Te irás hablando, entonces, dime, reacciona. Está bien, pues ya para acá, ven. Mira, oye, me es interesante lo hacemos que yo no tengo ningún huerto. ¿Quieres que me emocione? Hace rato te dejo muerto. Ten mucho cuidado, René, que tú no vas a poder con la Gaudi y Melzi cuando vengas de una vez. Yo no estoy tirando a lo que dice énfasis. Lo que pasa es que ellos tienen que hacer un poco de síntesis. Usan palabras más que interesantes e inteligentes. Por favor, cultiven un poco su mente, es un consejo. Esto no es una tiradera, es para enseñarles cómo pueden hacerlo de la mejor manera. ¡Vamos! Muy dura, muy dura. Señores, está hablando de dura. Vayan allá, chicos, a descansar, a ver qué pasa al final con ustedes dos. Se salvó que yo no tire. No, tú yo vienes hoy, te miro, tú no te me salvas cuando yo no te tiro. ¡Ay, ay, ay, ay! Aguanta ahí, Leon. Ya estoy calculando, estoy buscando palabras. Voy a llamar a los próximos exponentes en esta tiradera. Puedo opinar.